hola a todos bienvenidos a mi canal como siempre les saluda su amigo joshi morales bueno hoy les traigo un vídeo muy interesante así que no te lo puedes perder ya sabes no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho y siempre deja tus comentarios si te gusta este vídeo y como siempre déjame tu like manito arriba bueno hoy hoy he querido este compartir este increíble vídeo de mi colección 2021 2022 sí porque ya prácticamente ahorita estamos en el 2022 y estos son unos relojes que he seleccionado de toda mi colección son mis favoritos así que quiero compartirlo con todos ustedes y espero que les guste así que no se muevan agarren su cafecito su jugo su coca-cola para que puedan disfrutar de este vídeo bueno como ven tenemos una caja espectacular de color brown con estas con estos bordes tejidos acá de color blanco muy muy espectacular como ven tiene un cristal para ver este cual reloj es el que te vas a poner bueno muy muy hermosa esta caja la vamos a abrir sin más para que podamos apreciar todos los relojes que he escogido para todos ustedes mis amigos para todos los fanáticos y hazlo y los coleccionistas que les encantan estos relojes bueno como ven este quiero hablarles rapidamente de esta increíble colección que he elegido para todos ustedes pero antes quiero mostrarles un reloj que yo sé que muchos de ustedes tienen en su casa o tienen en su colección y es un reloj increíble de la marca casio porque quiero quiero hablarles de este reloj porque este reloj fue uno de mis primeros relojes que tuve cuando era un niño no necesariamente no era este era un ejemplar parecido a este la misma la misma caja que este que tengo en mi mano lo único que él era era de correa plástica yo no sé si ustedes este muchos de ustedes recuerdan en los años 95 96 se usaban muchísimo estos relojes casio lo habían de este traían traían una eran digitales o traía una calculadora recuerdo muchísimo muchísimo que este un tío mío estuvo en angola y trajo muchísimo de estos relojes bueno gracias a dios este por un por un amigo me hizo este este obsequio de este reloj increíble que realmente quisiera conservar ahora mismo en esta colección porque era un reloj casio de esos relojes que tienen un vídeo game yo podía jugar con este reloj muy muy increíble recuerdo que en ese tiempo iba a la escuela y todos este mis amigos querían jugar con mi reloj así que ya ustedes se pueden imaginar que me duró muy poco el reloj la batería se agotó muy rápido pero era un increíble casio que era muy muy bonito y me traía este mucha alegría porque en momentos aburridos me ponía ahí a jugar todos estos vídeos de naves espaciales y todo eso quizás muchos de ustedes este que son coleccionista ahora mismo tengan un reloj como ese creo que he mirado uno u otro en redes sociales y valen muy caro de 800 a 900 dólares así que espero que algún día pueda comprarlo otra vez bueno como ven un reloj casio este es prácticamente de aluminio no pesa mucho pero es muy muy dinámico muy práctico lo uso para este para el diario para cualquier actividad para jugar para montar bicicleta este para para ir a la playa cualquier actividad así que bueno me imagino que también ustedes este tienen uno parecido en casa bueno otro que también es muy práctico es este ya que lo tengo hace un tiempo es como ven de plástico es un reloj que lo podemos usar para cualquier cosa sin temor a que se raye o sin temor a darle un golpe porque es un reloj que es para el diario para ir a trabajar para ir a gimnasio no sé para qué ustedes lo usen pero yo lo uso prácticamente para todo es un reloj es un guerrero increíble así que se lo recomiendo a todos ustedes este y shock así que bueno espero que que lo compartan y disfruten de este increíble y shock bueno sin más vamos a los relojes que son mis favoritos como ven tenemos acá en esta esquina tenemos el número uno que es un seiko samurai muy muy increíble muy espectacular muy hermoso es un reloj que lo he comprado hace poco no lo he usado todavía pero es muy muy hermoso me encantó este color naranja esta combinación acá en el bisel color negro y naranja como ven es un reloj que tiene un bisel unidireccional la caja es este de 45 milímetros realmente cuando lo vemos en una foto no no parece tan grande no parece tan grande pero en realidad si es grande y pesa bastante pesa bastante pero es muy muy lindo así que se lo recomiendo también a muchos de ustedes tiene la caja pulida el brazalete también es pulido y a las manecillas de color blanco bueno en otro vídeo también voy a estar hablando de este vídeo así que no se lo pueden perder el seiko samurai a todos los amantes de los seiko bueno otro otro que me gusta muchísimo que es uno de mis favoritos es este mido este sí lo uso bastante bueno lo uso para salir para ponérmelo con un traje es un reloj increíble como ven tiene como un color aluminio el bisel también es unidireccional es de 45 milímetros acá tiene tiene esta parte acá del bisel color naranja también acá los lados también color naranja la corona es roscable y tiene un estilo muy muy hermoso me gusta muchísimo su caja es tiene un grosor como de 14 14 milímetros muy muy hermoso también como ven en la parte de abajo tenemos una estrellita de mar así que podemos este perfectamente ir al agua con este reloj si queremos es suite mail movimiento suizo y es muy muy especial para mí este reloj y tiene un costo de 300 a 400 dólares también el seiko samurái me costó más o menos como 400 dólares bueno ustedes me escribieron y me dijeron que quería a que les dijera los precios de los relojes así que bueno ahí les va bueno tengo este reloj que es muy muy especial muy especial para mí todavía no lo he usado es nuevo pero este reloj estuve ahí persiguiendo este reloj mucho tiempo para poderlo comprar quería comprar uno de color azul que es el más común pero este me encantó cuando lo vi en una joyería así que me costó un poquito más caro más o menos 500 dólares porque este color rojo vino no no es muy común no lo he visto muy seguido en las redes sociales la gente siempre ponen uno de color azul lo hay verde también pero son muy muy hermoso este tizoc sea star muy muy lindo tiene tiene un estilo así como un reloj más caro como el omega como el 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 brainly todos estos relojes que son de mucho dinero pero es muy muy hermoso este reloj así que se los recomiendo a todos aquellos que les gustan los tizoc como ven es pulido y cepillado tiene un cierre muy práctico también lo cerramos lo aseguramos así que bueno en otro vídeo voy a estar hablando acerca de este reloj con más detalles tiene 45 también milímetro bueno este que tengo acá en mi mano es un invicta grand diver con mucho bling bling como ven muy muy lujoso de piedras preciosas no es este no es no es diamante son piedras preciosas bueno es un reloj increíble bueno es un reloj increíble tiene un brazalete muy muy dinámico como ven es un brazalete que está muy muy de moda este invicta grand diver este lo compré por 300 dólares muy muy espectacular bueno ya saben los que les gusta este tipo así de diseño con mucho bling bling con mucho lujo muy llamativos este reloj es increíble muy hermoso y es uno de mis favoritos bueno acá acá tengo este increíble reloj de la marca edox es un reloj de movimiento suizo es cronograph tiene un bisel unidireccional de color negro los marcadores son plateados también las manecillas pero hay algunos como el secundario que es de color verde para que haga contraste con estos botones que tenemos acá como ven es un diseño de carrera es un diseño de carrera tenemos acá en este botón que dice star parecido a los autos de carrera muy muy increíble este reloj muy lindo me encanta es uno de mis favoritos la caja es pulida es de 46 milímetros también el brazalete es pulido y cepillado tiene un cierre deployante como ven en la parte de abajo tenemos el diseño de una llanta de carrera muy lindo queda espectacular lo puedes usar con cualquier pieza de ropa así que este se los recomiendo a todos ustedes este de la marca edox muy muy increíble este reloj bueno acá tenemos otro también edox otro ejemplar que me gusta muchísimo también de un bisel unidireccional color negro la esfera es blanca algo que me gusta muchísimo llama mucho la atención y también es pulido el brazalete y la caja este tiene un costo más o menos de 300 a 400 dólares este que les he mostrado es un reloj que también estuve persiguiéndolo muchísimo en redes sociales es de movimiento suizo muy especial para mí y tiene un costo de 500 dólares quizás si lo encuentras quizás lo vas a encontrar en ese precio bueno acá pasamos a la parte sport este reloj también estuve también este buscándolo muchísimo y cuando lo encontré lo agarré por un precio bastante económico y creo que fue en navidad este GV2 by JetRio motorcycle es automático tiene un diseño como ven en la parte de adentro de una motocicleta si se fijan acá tenemos par de muellecitos acá muy muy increíble este reloj muy increíble creo que tengo tengo un vídeo en mi canal que da todos los detalles acerca de este reloj suizo es un reloj increíble bellísimo y tiene un costo más o menos de 600 a 800 dólares más o menos así que si lo pueden encontrar más barato pues sería una tremenda gran oferta bueno acá este que tengo acá de 42 es bastante pequeño 42 milímetros es una alpina GNT ya saben la hora meridiano green wish meantime tiene un bisel en la parte de adentro fijo de color rojo y gris las manecillas color blanco no es muy grueso es bastante delgado tiene una correa de nylon bastante práctico digo yo bastante sencillo porque no tiene así como todos los demás relojes no tiene mucho diseño y tiene más o menos un costo de 300 dólares este otro que tengo uno de mis favoritos es el Seiko 0009 muy hermoso con un diseño pexi en el bisel color rojo y azul la parte de adentro negra y los marcadores color blanco también tiene una caja pulida bisel unidireccional ya saben que estos relojes son espectaculares a todos aquellos que son fanáticos de los relojes Seiko lo uso muchísimo como ven está un poquito acá rayado en la parte del cierre es muy muy hermoso es de 42 milímetros en otro vídeo voy a estar este próximamente hablando de este reloj que sé que hay un montón de seguidores de esta marca Seiko bueno acá tengo un reloj muy especial que me encanta muchísimo lo uso también mucho es un reloj sport pero también es un reloj elegante como ven de la marca Jail Rio y es el modelo Vanderveer muy muy famoso este reloj mecánico es un reloj mecánico de movimiento suizo las manecillas de color azul la numeración romana color plateado pulido el bisel una corona roscable de color azul y en la parte de abajo como ven tiene un diseño muy muy increíble este dibujo que tienen acá que parece un castillo no es un castillo es la capital de suiza la chauf de faun se llama la capital de la relojería muy muy espectacular la correa es de piel es de piel color negro muy lindo y tiene un cierre deployante bueno acá como ven también tiene el logo de la marca Jail Rio y es un reloj que me costó 800 dólares es un reloj más o menos de ese de ese precio quizás lo puedan obtener más barato dependiendo donde lo compren bueno es un reloj que se los recomiendo a todos ustedes muy muy hermoso lo vamos a colocar acá y acá tengo un reloj que quizás se ve pequeño entre tantos este relojes grandes de mucho valor este es un micro core es un micro core es un reloj que tiene muchos años conmigo es un reloj que lo he usado muchísimo en ese tiempo este hace como como 12 o 13 años este estaba muy de moda y tenía un valor más o menos de 300 dólares 200 250 300 dependiendo del ejemplar como ven es un reloj bastante pequeño de 44 milímetros tiene un diseño parecido al tizó acá en la parte de la caja como ven es pulido también el brazalete es este pulido y cepillado la parte de adentro de la esfera los marcadores están de color dorado muy hermoso este reloj yo sé que hay muchas personas que les encanta a los micro core también a las chicas les este les encanta este reloj de la marca micro core bueno es un reloj más o menos como ya les dije de 250 dólares o 300 acá tenemos un reloj que me encanta muchísimo también es espectacular lo he escogido para todos ustedes en mi colección 2021 y es un bosto es un bosto europe no es un bosto comandinsky es de bisel unidireccional de color azul navy y amarillo dorado muy muy lindo le hace homenaje este reloj al cohete que lanzó la nasa uno de los cohetes más grandes más espectaculares que la nasa ha lanzado que es el el rocket number one como ven es muy lindo este bosto tiene más o menos un precio de 350 400 dólares la caja es pulida bastante ancha más o menos tiene un grosor de 14 milímetros tiene una correa de piel como ven y también tiene este tejido acá color amarillo muy lindo este reloj me encanta me encanta este reloj de la marca bosto en la parte de atrás tiene la parte de atrás tiene como ven number one rocket y tiene una una frase en inglés que se que dice the world biggest rocket el cohete más grande el cohete más increíble que han lanzado más fuerte la roca más grande podría decirse es un reloj muy 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 hermoso así que espero mis amigos que les haya gustado ya saben dejen sus comentarios acerca de esta increíble colección que he preparado para todos ustedes bueno como decía mi abuelita colorín colorado este cuento se ha acabado pero solamente hasta la próxima ocasión espero realmente que hayan disfrutado de este vídeo dejen sus comentarios regalenme su like y ya saben suscríbanse a mi canal y próximamente voy a estar este haciendo algunas reseñas acerca de cada uno de estos relojes pero con más detalles bueno yo soy Goshi Morales y a todos ustedes un gran saludo y nos vemos en la próxima ocasión chau